Buenos días saliendo ya de Sarria para comenzar nuestra novena etapa dirección porto marín hoy sin duda para mí ha sido el día que mejor mejor he dormido de todo el albergue donde hemos estado un día no es que un día se le queda corto le daría más notas albergue así muy muy recomendable la señora que es la propietaria es súper atenta súper amable y la verdad es que es necesario pegarme nueve horas durmiendo a gusto y bueno vamos a salir de Sarria que nos dijeron a nuestros amigos que hay que hacer una subida curiosa y luego llegaremos a un mirador para ver el pueblo ciudad no porque es bastante grande desde arriba punto de partida de muchos peregrinos allí al fondo en la la torre del castillo y aquí hay una pequeña iglesia y fijaos la primera huestecita que nos hemos comido a primera hora de la mañana está completamente plagado de albergue es esa calle y vamos ahora al mirador que está justo ahí donde está el cruceiro aquel muy bonito diseñar los pinos de zarria que ha visto más ciudad que pueblos y ya como estorga estorga pero Pero sí está de puta madre, tiene de todo, es más civilización. ¿Te gustan a ti las vías del tren, hijo? Me encanta. Unas vías sin al aire libre. Pues vámonos, porque como venga el tren, nos vamos a llegar a Santiago. El primer tramo de esta etapa es de subida. y vamos pasando por diferentes aldeitas, ahora estamos llegando a Rente, hemos pasado por Barbadero y son aldeitas pequeñas que rodean buenas arries y el paisaje sigue siendo bonito, ¿verdad Felipe? paisaje muy gallego ya, de caminos entre aldeas, vacas y mierdas de vacas, como esta ven aquí ven, a la patita o no, a la patita ¿qué he pasado? ¿qué te pasa? este es muy chico, este es muy cachorrento todavía, este es muy cachorrento todavía ¿me puedes dejar de coger la camiseta? ¿me puedes dejar de coger la camiseta? ¡dejame la camiseta! gracias un ritmo llevamos eh acostumbrado ya a subir y bajar montaña nos da algo liso y tracemos el kilómetro en 5 minutos 6 kilómetros la hora 6 kilómetros la hora la verdad sin dolor camino agradable y y ya etapa facilona para estos peregrinos ya bastante expertos ¿no? ya ya vamos a conseguir la titulación de peregrino experto tío hola buenos días ¿qué tal? creo que va haciendo el camino al contrario ¿no? va haciendo el camino al contrario ¿no? tiene pinta buenas hola buen camino ¿qué estamos? ¿haciendo el camino de huerta? de huerta se me ha hecho corto tío pues me doy la vuelta muy bien que tenga buen camino pues si macho hay gente que 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 hace el camino de huerta nosotros no creo que lo hagamos ¿no Felipe? ¿de huerta o que han empezado a hacer revés? no creo que va a hacer huerta de Santiago nosotros el de huerta va a ser en Rayanet a 9.99 abril vuelo ah bueno me lloré ay que pacha bonito que eres muy grande eres como mi rio vaya vicarrago eres como mi rio guapo mi pocho que pacha chico un martín gallego eh que pacha eres como un igordo bueno este tramo de camino aparte de que no tiene apenas bares y los que están están cerrados porque es invierno está este pequeño oasis que Felipe por fin va a comer su gomita a un cafelito comprar algunas cosillas y aquí hay restos de gente que ha dejado sus recuerdos y yo aquí hay un ticket, a ver si quiere que te lo pague Dios o que venga, levántate no te vayas sigo dándome la patega venga vamos adiós sevillano es el camino consello de paradela parroquia de febreiro estoy pensando todavía en los febreiros de ferreiros yo tenía un profesor en la universidad que se llamaba un grande mucho mucho peregrino trae muchos peregrinos aunque sea invierno a ver muchos para lo que hemos visto son muchos vamos a entrar a la iglesia románica de ferreiros y como es típico vamos a ir al cementerio es brutal impresionante un panteón y aquí una niña que murió con 12 años en el año 35 flipa 100 kilómetros yo no me lo creo 100 kilómetros vamos el primero reo en condiciones este es el auténtico gallego y vamos que se ve antiguo suelen tener aquí la inscripción del año el de ahí atrás lo tenía ah no mira este no lo tiene esto lo pone el año ¿sabéis para qué son? para guardar las cosechas los ratones no pueden subir por la piedra es como los asturianos para que veáis que se siguen usando para guardar la cosechita mira los pajaritos ahí arriba pinta franco en memoria de Kate Long marchetti en memoria de Kevin Hamilton en memoria de Agnes Francais 4,8 kilómetros y ya estaría echada la etapa son las 1 de la tarde y la verdad que llevamos un buen ritmo pese al cansancio y al peso pues ya aquí nos vamos encontrando a gente que claro que ha salido en Sarria que está nueva que no tiene peso porque le llevan le llevan la mochila y claro pero eso te desmotiva a ver toda la gente que te pasa volando claro no llevas peso y acabas de empezar pero bueno bien ¿no Felipe? ¿todo ok? ¿estás ok? ¿y George? ¿dónde andará? George que nos dijo que iba a salir a las 8 y media 9 y hemos salido nosotros antes que él y aquí no aparece George tendría que venir detrás pero pero no no hay rastro de George vamos para una vez y media va a ser cada ratito y ahora vamos a parar a hacer un tapeíto con un queso que nos sobró ayer con 4 nueces que me llevan a mí sobrando desde el primer día y que más ay con unas tostaditas que tengo yo también y una pica de luterina guay 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 de tu Lipton ¿verdad? Puerto Marín aquí en fondo estamos llegando ya queda este pueblecito y ya estamos en Puerto Marín a la entrada de Puerto Marín encontramos dos caminos el rojo o el azul nosotros vamos a estar por el azul que se llama secundario ya que ya estamos ya queda un kilómetro y poco curiosa la bajada esto es pan comido ya para nosotros ya ya nos quedan cuatro días más paseando está hecho ya 320 kilómetros se dice pronto bueno pues aquí estamos y la intención era hoy bajar le digo a Felipe bajar a mojar los pies arriba porque la última que yo estuve aquí en verano estaba seco seco el niño y como no traiga el traje de buzo el traje de buzo guau pero me da mucha alegría que esté lleno 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 me da la escalerita ahora oh my god bueno vamos a subirla el abuelete hola yo estoy subiendo corriendo mira que guapo se ve dirección albergue porto santiago pues no lo sé habrá que buscarlo el león el león el león bueno golpe de suerte inesperado porque habíamos venido a nuestro albergue que teníamos reservado hace tiempo y por lo visto ha entrado un grupo bastante grande y entonces nos han dado una habitación para los dos privadas con nuestro baño super chill y al precio de lo que costaba el albergue así que imaginaros la alegría que nos da esto dios mío ay a reponer fuerza chavalote estamos hambrientos chavalote ok chavalote la alegría chavalote carota cam chavalote para ac has ¡Gracias!